Este miércoles, ¿qué oportuno eres, Toño? Mucho mejor. ¿Sí? Sí. ¿Qué onda? 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 ¿Qué? ¿Nos vamos? Lorena, ¿a qué no te lo esperabas? Por ahí me enteré que a una muñequita le van a regalar un coche nuevo. Así que quiero asegurarme que esta ciudad puede estar tranquila con ella al volante. No, escúchame. No, yo no puedo. Yo no puedo manejar... El juego de la vida. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Tú eres Tix. ¡Gracias!